Hola, soy Paula Cancelas Yañez, una gallega natural de Vigo que ha encontrado su hogar en la vibrante ciudad de Madrid. Soy licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y tengo 35 años. Para darle un toque internacional a mi formación, completé mis estudios en Londres con un posgrado en Counseling and Psychotherapy y un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Pertenezco al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y en la actualidad ocupo un puesto de jefa de sección en el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. Nuestra labor se centra en posibilitar la implementación de la nueva ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. ¿Por qué esta oposición? Tras una década en el Reino Unido desempeñando puestos con un fuerte componente social y teniendo muy presente mi vocación de servicio público, regresé a España con la clara intención de participar y trabajar en proyectos con gran impacto social. La oposición de gestión de la Administración Civil del Estado me brindaba la oportunidad de fusionar mi pasión por el bienestar social con el crecimiento profesional a través de la promoción interna y de la formación continua. Además, al tratarse de un cuerpo con carácter interdepartamental me permitía dedicarme a distintas tareas en áreas funcionales de diversa índole, tanto a nivel sectorial como más generalistas, recursos humanos, contratación pública, gestión financiera y a disfrutar de movilidad geográfica, tanto a nivel nacional como internacional. Si me preguntan si animaría a otras personas a estudiar esta oposición, mi respuesta es muy rotundo, sí. Para aquellas personas con un espíritu inquieto, una búsqueda de calidad en el empleo, esta es una gran oportunidad para participar y trabajar en proyectos interesantes y novedosos, para desarrollar una proyección profesional sólida y, lo más importante, para contribuir a la mejora o al beneficio de la sociedad y mejorar la vida de la ciudadanía. La función pública, hasta el momento, ha superado mis expectativas profesionales y os animo, por tanto, a que asumáis la ilusión y el reto de acceder al empleo público. Os deseo muchos éxitos en el camino.